¿Cómo editar una imagen? Seguro que muchas veces querés hacerlo y no sabes cómo. Editar una imagen requiere de ciertos conocimientos. En Internet existen muchos programas para editar imágenes, algunos gratuitos y online, otros requieren instalación de software. Editar una foto te permite sacarle el mayor provecho a tu imagen y teniendo en cuenta para qué la vayas a usar, es posible usar varias herramientas. Se pueden sumar filtros para aportar efectos diferentes a la imagen, como vintage, duotono, sepia, blanco y negro y muchos más. Los programas de edición te permiten además marcos para decorar, stickers o emoticones, espacios en blanco para escribir, variedad de tipografías, texturas predeterminadas. En relación a las mejoras que le podés hacer a las imágenes están recortar, rotar, invertir, eliminar brillos, dar más o menos color, quitar o agregar fondos, cambiar los fondos, agregar o quitar parte de una imagen, cambiar los tonos, ajustar la saturación, el brillo y contraste, enfocar o desenfocar la imagen, corregir los ojos rojos. Algunos programas te dejan armar collage o crear diseños. Podés recortar fondos y guardar la figura con un fondo transparente en formato PNG. Algunas herramientas con las que trabajan estos programas son los pinceles en distintos tamaños, gomas de borrar, clonadores y muchas otras. Algunos programas manejan capas o layers. Cada capa es una imagen que se superpone sobre otra y se puede trabajar cada una por separado. Todos estos software te permiten intervenir tu imagen original y crear algo nuevo, mejorar lo que tenés o darle énfasis y hasta crear memes. Cada uno tiene sus herramientas, por eso es importante investigarlos y probar para aprender. Algo importante, recordá siempre que no todas las imágenes que hay en Internet se pueden utilizar libremente. Hay muchas con derecho de autor y no podés usarlas sin autorización. Por otro lado, hay muchos bancos de imágenes gratuitos que podés usar y siempre estará la oportunidad de sacar tus propias fotos.